Bienvenidos a la cocina del Colegio Galileo El día de hoy vamos a hacer un pollo horneado Para eso tengo un pollo entero Porque me interesa que aprendan a saber como se porciona un pollo Para mi pollo horneado pues tengo mi pollo Voy a acompañarlo con unas copas dosquistadas Igual forma como unos chines pimientos o morrones baby Cebolla, ajo, paprika, miel, mostaza Y un poquito de tomillo y orégano y cebo El primer punto lo que vamos a hacer es lavar nuestro pollo Y a mano esté bien lavado les muestro como hay que cortar Lo primero que voy a hacer es quitarle el exceso de grasa Vengo, le corto la parte de atrás Porque eso no lo vamos a usar Entonces, le cortamos esto por acá Y voy a venir Y el primer paso que vamos a hacer es cortar un poco de grasa Vengo por acá, calo Tengo que saber donde están las uniones de los huesos En este caso, acá, acá, acá adentro Acá, acá, acá Son todas las uniones de las articulaciones del pollo Tengo que saber donde están para poder cortar ¿No? Entonces, calo Y para arriba Salió la primera Luego acá Lo que voy a hacer es Venir Y cortar justo donde estaba la otra Vengo Mi primer cuadro Voy para la otra Calo Y para arriba Salió la otra ¿Sí? Vengo acá Y corto justo Donde sale el exceso Tengo mi siguiente Vamos a poner esto por acá Para que vayan viendo Como van saliendo las piezas Bueno, vengo acá Corto Y sale otra pieza Bueno, vengo con Con la pechuga La pechuga Acá se puede ver Una división es donde está el hueso Le voy a cortar A las uniones del hueso Para poder sacar mi filete De la pechuga Entonces vengo Con el chico afilado Corto Corto ¿Sí? Vengo bien Aquí Meto la punta del cuchillo Para abajo Y trituro un hueso Entonces tengo esto acá Tengo este acá Y ya empieza a salir Mi primer pechuga Aquí es donde le digo Que está el hueso Corto Y tengo mi primer pechuga Que está acá Quitamos el exceso de piel Que está junto con la Entonces a la bala Le vamos a hacer exactamente lo mismo Jalo Para arriba Sale Y tengo Una alita por acá Esta es la parte Del filete de la pechuga Por acá Y esta es Mi pechuga Que la tengo Acá El filete de la pechuga Hago el mismo Con el otro lado Corto Corto Y Y El mismo hueso Me va llevando Meto un cuchillo Corto Y acá está Este ya quedó el hueso Con el pellejo Con el pellejo de acá atrás Y con el pesco Si quisiera El pesco eso Mesto el cuchillo Y se circula Solo porque son Costillas Blanco ¿Verdad? ¿Verdad? Corto Y tengo Pesco eso Por si quisiéramos Con el pesco Y pues estos huesos Lo que voy a hacer Es guardarlos Para un fondo Volvemos a hacer lo mismo Retiro el exceso de grasa Me llevo El exceso de grasa No me ayuda Acá Jalo mi ala Para arriba Y sale Soto Y tengo Mi segunda Y acá tengo Mi siguiente pecho Este tiene el filetillo también al trabajo Lo retiro Tengo Tengo Pechugas Tengo pesadas Entonces Tengo mis cuadriles Con pierna Tengo mis pechugas Tengo el pesco eso Tengo los filetillos Tengo mi pechuga Esto los podemos utilizar Para hacer unos dedos de cuello Y tengo mis alitas Y tengo la parte de atrás De la columna Que es Mi Que es esta parte Entonces ¿Cómo voy a hacer Si quiero separar Mis cuadriles De mis piezas? Tengo que saber ¿Dónde está? Muevo Sé que tromó Está Justo donde están Las uñas De los huesos Y ya tengo Las piernas por acá Y tengo mis cuadriles por acá Y de la misma manera Aquí tengo una herita de masa Les voy a mostrar Cómo sacar Los bombones de las huesas Entonces Aquí tengo Conexiones de los huesos Aquí tengo los patílagos Yo lo que voy a hacer Es separar Quebrar el hueso Con el cartilado Para arriba Y para arriba Entonces Corto el primero Separo Va a tener acá El pollo Corto el segundo Con un chido sesgado Tengo esta alita Que no se utiliza Más que para fondo Y aquí me salen Dos huesos En esos dos huesos Voy a retirar El más pequeño Para arriba Lo saco Y hago una pierna Y hago una pierna Con un hueso Después Como el siguiente Vengo Jalonealita Para arriba Se quiebra El primero Sale el primer Te doy vuelta La segunda Para abajo Y salen los segundos Dos huesos Entonces Vengo Al horno Sale La pechuguita Con la harina Por acá Ya está Huelve horneado Aquí pueden ver Lo que está abajo Es una mostaza Con la mierda Se está caramelizando No es que esté quemado Aquí Se puede dar cuenta Esta persona Es una pequeña A cada hora Hasta allá El pollo Pero no está quemado Entonces Deje 20 minutos A 180 grados Media hora A 180 grados Lo que tengo aquí Y le dejé el papel aluminio Deje 10 minutos A 15 minutos A fuego A fuego directo Del hueso Para que tomara Este color Dora Eso es súper importante Que sepamos Que cuando ya lo vamos Ya va a Al ver El papel aluminio Es porque ya prácticamente Está Como no se sabe El pollo Ya está Podemos hacerlo Con la ayuda De un termómetro Tiene que estar A 180 grados A 175 A 180 grados Para saber Que ya está Cocido Ya Entonces Ya vamos a cortar Y la otra De las formas Es también Poniendo El palio Miramos que sale Un poquito De mi Ya está Exacto Hice una espalda Se encompa Lo vamos a cortar Por acá Lo mezclamos Y vamos a hacer Un tipo de cuenta Y ya está Y ya está Y ya está Lo mezclamos En el globo Y ya está De un poquito más Vamos a utilizar Nuestra mezcla Acá Ya Vamos a cortar Muy bien Acá Y a continuación Viene Vamos a utilizar Un poco Un poquito Para nuestras piezas Con los pistados También Vamos a mezclar Y de ultimo Lo vamos a cortar Para las ramas De estas De Por acá Y Este sería Nuestra La preparación Vamos a utilizar Nuestro resultado final Del pollo horneado Limpos Acorriendo Hoy Hore bien Todas las piezas Y para que esto Empiece a agarrar sabor Y se incorporen los sabores Y el pollo absorbe Todo el sabor Lo vamos a dejar Una noche Mínimo que sean Dos horas Para que se empiece A sentir el sabor En nuestro ¿Verdad? Si no se va a sentir Únicamente por fuera Y por dentro Pues no va a tener Nuestro sabor Extraordinario Nuestro Más que el pollo Por dentro Entonces mezclo bien Y lo vamos a dejar Recozado Ya está mi pollo horneado Aquí pueden ver Lo que está abajo Es la mostaza Con la miel Que se está caramelizando No es que esté quemado Y reunimos jugos Del pollo ¿Verdad? Si se pueden dar cuenta Este que es una pieza Pequeña Está dorada Pero no está quemado Entonces Los dejé 20 minutos A 180 grados Media hora A 180 grados Y les quité El papel aluminio Y los dejé 10 minutos A 15 minutos A fuego A fuego directo Del horno ¿Verdad? Para que tomara Este color dorado Eso es súper importante Que sepamos Que cuando ya lo vamos A quitar el papel Al aluminio Es porque ya prácticamente Está ¿Cómo vamos a saber Que el pollo ya está? Podemos hacerlo Con la ayuda De un termómetro Tiene que estar A 180 175 180 grados Para saber Que el pollo Ya está cocido Entonces Vamos a cortar Y la otra De las formas Es también Poniendo Metiendo un palillo Y si miramos Que sale un poquito De líquido Con sangre Esto es que todavía Vean Entonces Hice unas papas Las vamos a presentar Por acá Esta cantidad de papas Si te dan cuenta El pollo ya está Y está Huboso Que está Y el Está En el punto Perfecto Como tiene que estar De todas formas Vamos a ponerlo Por acá Ya Nos vamos a ayudar Acá Vamos a ponerle Unos pobocitos Por acá Otros pistados También Y de último Lo vamos a acabar Con unas ramas Vestas En Y Este sería Nuestra preparación Final Nuestro tratado final Del pollo horneado Gracias Y Y Y Mi Yo terrorism Gracias por ver el video.